Vámonos con Mar de Regil, la hija de Bárbara de Regil Cayer, fue el estreno de una nueva, de un nuevo proyecto de Bárbara que se llama La Lola, y Mar de Regil obviamente pues le toca aguantar Bara cuando criticará a su mamá, porque Bárbara a veces la critican bastante, bueno muchas veces en redes sociales, y pues esto pues a veces no es tan bonito. Bárbara pues lo ha tomado ya como la filosofía de me vale madres, pero ¿qué dice Mar de Regil? Sobre todo en un video en que ya ven que Bárbara pues tiene un cuerpazo y hace su opinión de ejercicio, entonces en un video donde sale Bárbara como haciendo unos ejercicios de glúteo, y pues le empezaron a criticar a la gente de que eres una naca, eres una vulgar, eres una no sé qué, bueno mil cosas le dijeron a la pobre de Bárbara de Regil. Le preguntamos a Mar, ¿qué opina o cuál es su postura ante la gente que le pida tan feo a su mamá? Y esto fue lo que dijo, ¿qué dice? Su mami subió un video de una rutina donde está haciendo un poco de glúteo, pues los haters pues comentaban que se veía muy vulgar, muy naca. Pues ¿qué te digo? Es que no me gustaría ver a la gente que critica a mi mamá en ese tipo de cosas, pero pues que no se puede hacer nada. Sí, claro que me duele, a ver, yo le hablo a mi mamá con un amor y con un respeto que cuando veo que alguien no lo hace, obviamente me lastima, es como... Pero sé que es algo normal y la gente habla mal de ella, pero pues la gente que habla mal de ella hace que la conozcan más, entonces pues la gente no se da cuenta de eso, pero que la gente hable para bien o para mal. Oye, Mar, y en esa misma línea de... ¿Cómo reaccionas y cómo manejas estos comentarios de algunos usuarios que pondrían en tela de juicio a tu orientación sexual? ¿Cómo reaccionas? No reacciono, o sea, no sé qué decir, creo que ya... sí he visto comentarios, pero no tengo nada que decir yo, he tenido novios toda mi vida, si subo un video con una canción y lo asumen, ya es 2024, no tengo que dar explicaciones de nada. Pero lo demás, amor es amor, vivimos en una época... Sí, yo no juzgo, yo tengo amigos gays y, o sea, no es como que sea algo extraño para mí, no me importa. Oye, Mar, pero qué triste, ¿no? ¿Cómo manejas tú esta situación? ¿Te llegas a bobear de repente, mantener comentarios? Sí, o sea, es cansado, es cansado y más... La neta es que estoy chiquita, o sea, no es como que ya estoy grande, entonces obviamente sí te duele, pero pues ya me acostumbré un poquito más. ¿Has aprendido a manejarlo? Sí, pues a ver, abrí mi Insta como a los 12 años, ya lo he sabido manejar un poquito más y mi mamá me ayuda, entonces. ¿Y haces tomando ese tema de la pintura también? ¿O por todo lo que faltó, qué críticas, cómo tu trabajo, lo de tu trabajo, o si sigues pintando? Yo pinto porque me relaja y porque me quita la ansiedad y hasta ahí. ¿Ya no vende? ¿Tú vende tu pintura? No, no estoy vendiendo nada, solo lo hago porque me relaja. ¿En algún momento te has pensado en convertirte en una de esas figuras que hacen este tipo de videos o cosas para que la gente se dedique a criticarlos? Porque al final de cuentas, eso ya es un trabajo y ya porque la gente te critica también ganamos. ¿Alguna vez has pensado algo así? Que digas, la gente te critica de todas maneras, mejor facturo con eso. No, o sea, la verdad es que no tengo la intención como de hacer, o sea, querer que la gente me odie para ganar más views. Yo solamente me quiero dedicar a la moda el resto de mi vida y lo quiero compartir en redes sociales y de eso hacer mi vida literalmente. Pero no quiero generar ningún. Pues miren, chicos, la verdad sí le aplaudo, le aplaudo el temple que tiene Mar de Regil para aguantar vara. Sobre todo con los reporteros, ¿no? Porque a veces como que quiere pasar a la alfombra y pues como que no le gustaría que le preguntaran eso, pero ella pues aguantará, ¿no? Entiende perfectamente que así es. Qué bueno que lo comprende. Eso se llama inteligencia emocional y pues sí, efectivamente, nunca le va a dejar de hablar que hablen de su mamá mal. A ningún hijo nos gusta que nos hagan mal nuestra mamá. Pero entiende también que es una figura pública y cada eso se expone al momento de estar en una pantalla, en las redes sociales, en YouTube, en donde sea, ¿no? Es una realidad y bueno, pues qué bueno que Mar de Regil canaliza toda esa pues mala energía en pintar o en hacer algo pues de provecho. Eso está muy, muy bien. Fíjate, dice Dilara, para esto ha servido las redes, para que la gente que tiene mucho coraje y odio saque sus frustraciones. Patricia Aragón, las preguntas estúpidas del reportero de Chisme No Like siempre se va a la sexualidad o preferencias. ¿Qué enfermo está? Dice por acá. Luego dice Amanda Manso. También a Galilara Doran y eso que anda con los del crimen organizado y hasta minimizan el hecho de que se guardó los millones de dinero sucio. Exactamente. Ella con cara de que ya déjenme en paz, dice por acá. Inés Silva. Lo malo es que se acostumbra a las críticas, lo malo es que no le pueden preguntar nada interesante. O sea, ¿qué hace Dilara Nurkabailas? Está diciendo por acá. Mozo. Hola Mitch, mándame un saludo. ¿Cómo? Gigi, te quiero. Ay, mira qué listo, mozo. Besos. ¿En serio, mozo? ¿En serio se la pasa diciendo eso? ¿En serio? 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 ¿Aไดas una nuevaımız? ¿En serio?